Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hacía tiempo ya que yo no traía un vídeo y también hacía mucho tiempo que no traía un vídeo de Steve, ¿vale? Hoy Steve volvió al canal, ha vuelto a subir vídeo, le apetecía subir un vídeo porque ha estado enfermo un tiempo Y bueno, apetecía subir un vídeo y lo ha hecho Yo de verdad, se busca peine, que peine esto, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que estaba haciendo saludos en los últimos vídeos Chavales, los 10 primeros comentarios que lleguen al vídeo serán los que saludaré, ¿vale? Voy a hacerlo así a partir de ahora en vez de cobrar el voleo Así que quiero saludar a Ángel Caballero, Baisalzo Un saludo también para Mr. Lujo Un saludo para Jorge González Un saludo para Kuka Un saludo para Skizme Y un saludo para VOL888YouTube Ya sabéis que si quieres salir saludado en el vídeo, tienes que darle like, comentar Están entre los 10 primeros comentarios Están suscritos al canal y darle like al vídeo Así que nada, espero que os guste este vídeo Y nada, Steve, a grabar Hostias, mire, voy a grabar un vídeo Este micrófono es nuevo, ¿no? Que travieso Ya estoy listo para grabar el vídeo, nena Vale, chicos, vamos a jugar una partida Y si pierdo Mientras no sé qué hacer Voy a intentar sacarme, no sé, por lo menos un despiadado No se estaría más No veo bien Al tomar por culo mis gafas nuevas Vamos a intentar, como digo, sacarnos un despiadado por lo menos No estaría más ¿Te pego un moco? Te voy a pegar un moco ¡Pum! Te voy a pegar un moco a Musa Te voy a pegar un moco a Musa, chicos Al puto Musa Vale, me van a venir por detrás Pego otro moco ¡Qué susto me ha atado! Campeo, campeo ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué susto me ha atado, joder! Se lo suizo no me pueden dar a mí Toma, hijo de la gran puta Vamos a atribarnos el cuchillo Madre mía, ¿cómo mato con la cura? Otro muerto Hostias, un franco tirador Que viene mucha gente Viene mucha gente Ha venido uno por aquí ¡Madre mía, qué susto! ¡Joder! ¡Madre mía, chicos! ¡Quítate! ¡Joder! ¡Me cago en todo! Voy para adentro, que me da miedo Con mis amigos Me van a venir por ahí Hostias ¡Qué susto, tío! Tengo mucho miedo, chicos Otro muerto ¡Me cago en tu puta madre! ¡Han tropo con el puto HHS! Joder, te voy a pegar un moco Este hijo de puta, si lo Con el M16 Se la voy a quitar Otro muerto ¡Me cago en la puta! Me han matado entre los otros de esos cinco No sé cuánto será Puto cago a la piti de mierda ¡A tomar por culo! Me pongo mi escoperoide Y la espada, esa ¡A tomar por culo! Me vas a quemar tú a mí Quieres ir primero que enter ¡Tan pancha capa! ¡Vamos! Triple paja Digo baja Perdón, se me ha escapado Es perro de hostil ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡A tomar! ¡A tomar por culo! ¡Venga, a tomar por culo tú por ahí ¡A tomar por culo tú también! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Me quedan tres balas Voy a matar uno con esto ¡A tomar por culo tú 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 por cul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!